Hoy es un día grande, no me intentes convencer Tú lo sabes, yo lo sé y muchos más también Verde el campo de batalla, arroja la final Todos juntos no nos vencerán Ya podemos reírnos cuando miramos atrás Largo fue el camino, no me lo podrás negar Nuestros padres desearon vernos golear Yo sin duda se lo vamos a dar Vuela, siempre con la roja Grita, siempre con la roja Sueñar, siempre con la roja No somos aire en movimiento, somos mucho más Todos juntos somos un huracán Todos juntos somos un huracán A por ti, roja No somos un huracán ¡Gracias! Gracias.